Generalmente cuando un hombre cumple 50 años, no lo sale a decir por ahí, trata de que la menor cantidad de gente se entere de eso, ¿no? Pero este es diferente. Adriano Rodríguez le ha hecho saber a todo el mundo que él cumple 50 años hoy. ¿Por qué? Probablemente porque él se siente muy orgulloso de los logros de su vida, de haber pasado desde el hijo de una humilde familia campesina en Bonao a ser un próspero y sólido empresario de la televisión internacional hoy día, ¿no? Pero lo cierto es que él se siente muy orgulloso y le dice a todo el mundo que hoy está cumpliendo 50 años este hombre de poemas y de galleras que ha vivido su vida verso a verso y pico a pico. Y así ha llegado hasta donde hoy está. Felicidades, pionero de la telenovela en el país, de la transmisión de telenovelas. Y ojalá que tu vida dure tantos capítulos como la más larga de la novela que has traído al país. Nos celebramos tu cumpleaños con la música de los Paimacé. Lucerito de la mañana, que me vienes a despertar. Con tu luz tan resplandeciente, que mitiga mi soledad. Lucerito, tú que la viste, tú que la viste cuando se fue, anda y dile que vuelva pronto, que sin ella de amor moriré. Lucerito de la mañana, testigo de mi pesar. Lucerito, dile que vuelva, que sin ella no puedo estar. Lucerito, que a mi ventana me vienes a saludar. Lucerito, ve y dile a ella, que me consume esta cruel soledad. Lucerito, ve y dile a mi amor que vuelva, que sin ella no puedo estar. Lucerito, lucerito, que la mañana brilla. Que me hacen falta todos sus besos, que me hace falta todo su amor. Lucerito, 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 que la mañana brilla. Que en nuestra casa la encuentro vacía, que en nuestra casa todo es soledad. Lucerito, 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 que la mañana brilla. Que será de mi negra querida, si no viene yo la iré a buscar. No, 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 no. Lucerito, 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 que la mañana brilla. Anda y dile a mi amor que vuelva, que sin ella no puedo estar. Lucerito, 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 que la mañana brilla. Que me hacen falta todos sus besos, que me hace falta todo su amor. Lucerito, 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 que la mañana brilla. Que en nuestra casa la encuentro vacía, que en nuestra casa todo es soledad. Lucerito, 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 que la mañana brilla. Que será de mi negra querida, si no viene yo la iré a buscar. Lucerito, 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 que la mañana brilla. Y se acabó. Lucerito, lucerito. Lucerito, lucerito, lucerito. Lucerito, lucerito. Lucerito, lucerito, lucerito. Lucerito, lucerito. Gracias.